Y llevo la furia del mérito para Argentina Debe aceptar que tu no es un martirio Cuando estaré contigo Todo, todo, todo mi corazón Formalmente creílo Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia la tarde No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado Pero tú amas a otro más Maldita mi duda fue fatal Fue la que me hizo escapar Contigo un copé en el cielo Y un recuerdo de eso Como nunca me hace llorar ¡Llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Para verte entrar con flores que salen Me pongo a llorar! ¡Llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Para verte entrar con flores que salen Me pongo a llorar! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Dónde está el otro dinosaurio? ¡Qué rico!